y bendiciones hermanos como están les bendigo en el nombre de jesús estamos empoderados aquí estamos en maryland gloria a dios ya listos porque mañana viajamos para méxico el empoderamiento y dios me hablaba ahorita toda cosa noticias equivocadas o cosas o situaciones que nos pasen no es fracaso es victoria estamos empoderados es victoria lo estamos logrando porque estamos moviéndonos en la fe moviéndonos en lo que dios dice predicando el evangelio así que yo te pido no esté viendo las cosas que están sucediendo como derrotas estás empoderado eso no es derrota eso es vivir para cristo esto es creerle a cristo eso es hacer las cosas para cristo eso es decirle no me vas a quitar esta palabra profética y sigo adelante y sigo adelante y sigo adelante en el nombre poderoso de cristo